Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me vio sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y es cierto A lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Quiero que recuerdes esto Siempre te hago enojar Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y tú mío Por favor Escúchame un momento Porque quiero compartirte lo que siento Cada vez que te miro a los ojos Me doy cuenta que en tu amor lo tengo todo Qué bueno que fuiste tú El que me llena de besos a cada momento Qué bueno que antes yo me equivoqué Porque por mis errores te encontré Qué bueno que fuiste tú ¿A quién le he dado mi vida? Pues no se me olvida Todo lo que tu amor hizo por mí Desde el momento en que llegaste a mí Desde el momento en que llegaste a mí Qué bueno que fuiste tú Y no fue nadie más Porque justo al conocerte Conocí lo que es amar Qué bueno que fuiste tú El que me llena de besos A cada momento A cada momento Qué bueno que antes yo me equivoqué Porque por mis errores te encontré Qué bueno que fuiste tú El que me llena de besos a cada momento El que le he dado mi vida Pues no se me olvida Todo lo que tu amor hizo por mí Desde el momento en que llegaste a mí Qué bueno que fuiste tú Y no fue nadie más Porque justo al conocerte conocí Lo que es amar Porque justo al conocerte conocí Lo que es amar Amar No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si separara todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo soportar Que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en el negro Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo misma Si no estás al lado de mí Si eran largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en el enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como mirarte Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no Hoy no No hay tiempo Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora ¿Por qué Por qué se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras No Que nunca escucharás Y las sumerjo Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos Al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Ya Mil cosas Que contarte Y frente a mí Mil cosas Que me arrastran Junto a ti Quizás bastaba Respirar Solo Respirar Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Nunca había logrado Ser tan feliz Pero tuve suerte Y te conocí Con tu amor Me has curado Me sanaste con tu voz Hoy te pertenece Mi corazón De repente El cielo Ya no era gris Hoy Por fin El sol Ha vuelto A salir Todo Mi universo Ahora A tu imagen Se volvió Estoy convencida Que esto es amor Nunca me sueltes Nunca me sueltes Nunca te alejes De mi Toma mi mano Y abrázame fuerte Te quiero sentir Nunca me sueltes Porque te llevas Porque te llevas Mi ser Yo te juro Que aunque me lo pidas Nunca lo haré De repente De repente El cielo Ya no era gris Hoy Por fin El sol Ha vuelto A salir Todo Mi universo Ahora A tu imagen Se volvió Estoy convencida Que esto es Amor Amor Nunca me sueltes Nunca me sueltes Nunca te alejes De mi Toma mi mano Y abrázame fuerte Te quiero sentir Nunca me sueltes ¿Por qué te llevas mi ser? Yo te juro que aunque me lo pidas, nunca lo haré Yo te juro que aunque me lo pidas, nunca lo haré Nunca había logrado ser tan feliz, pero tuve suerte y te conocí Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad y te quedo aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque pago mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por pa' no me insistas Tampoco me intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Ja que tres No te toca a ti A mí Ya que taule de la mejor versión de mí No te toca a ti Gracias por ver el video.